¡Siempre la banda sin la mente, los recoditos oiga! ¡Tierro! ¡Ámulo! Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me despolvido Qué dolor, qué dolor siento yo Ando yo en feo, bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches, sin tu cuerpo Yo sí te necesito, te necesito Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo Sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me despolvido Qué dolor, cuánto dolor siento yo Ando yo en feo, bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches, sin tu cuerpo Yo sí te necesito, te necesito Ando yo en feo, bien loco, cantándole al recuerdo Mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida perdido Jodido entre las noches, sin tu cuerpo Yo sí te necesito, te necesito Una morra de veinte años, es la que me cae entrando Ya me la quiero llevar, de su cuerpo disfrutar Nos vamos pa' Mazatlán, nos vamos en la blindada Que nos siga la plebada, nos vamos en caravana Y me rentan una suite, allá en el hotel de Cis Quiero a toda la plebada, con la nariz espolvada No se vayan a dormir, por si llegan a venir Los gobiernos son familiares, me tienen que prevenir Ya le voy un saludo a mi compa Hugo, a mi compa Choche, a mi compa Barbie Y a uno pa' Mazatlán, paliente Se pasa en una dinari, o en una jamer también Que sea la blanca o la negra, tiene de donde escoger Caprichoso así es el hombre, la vida lo trata bien Al amor de bien vestido, con alatas y brillantes Calaveras de oro blanco, infustadas con diamantes Porque le gusta lo bueno, porque sabe bien tratarse Le gustan mucho las armas Y los carros elegantes El dinero abre mil puertas El negocio marcha en grande Despacito y no hace ruido O si quieres madrugarle Y tiro arriba a mi compa Pa' seguir haciendo leña ya Señores, soy un borracho Pero soy muy buena gente Nunca ando ofendiendo a nadie Y presumo de valiente Y a veces que no hay dinero Pero me gusta el ambiente Cuando tengo mucha lana Me pisteo con las bucanas Y cuando no tengo nada Me pisteo con las caguamas El caso es que ando borracho Siete días de la semana Y a veces subo y a veces bajo Y si no llego me voy de paso Y a veces triunfo, también fracaso Pa' que me cuido, no tiene caso Mejor yo tomo pa' andar borracho Y a mucha honra Soy un borracho La vida traigo prestada Y algún día la pagaré Pero antes de que eso pase Borracho la pasaré Cada quien lo hace a su modo Y yo así me quedaré Cuando tengo mucha lana Me pisteo con las bucanas Y cuando no tengo nada Me pisteo con las caguamas El caso es que ando borracho Siete días de la semana Y a veces subo y a veces bajo Y si no llego me voy de paso Y a veces triunfo, también fracaso Pa' que me cuido, no tiene caso Mejor yo tomo pa' andar borracho Y a mucha honra Soy un borracho Nos fuimos por lo bregón Para empezar la piseada Subimos un hielerón De enche de hasta la chingada Llegamos por unas morras Pa' pegar una bailada Nos paramos en un oxo Las morras en sus asientos Cinco cajas de malboro Dos tarjetas de doscientos Se me hizo chica la troca Conseguimos un trescientos Visteamos, nos embroncamos Loqueamos y hasta gritamos Las morras nos las clavamos Y al rato nos las cambiamos Les tiramos sus tiliches Y amanecimos visteando biches Y ahí le va mi compa Pancho Todo se vendió, oiga Diferentes de la sierra Andele Antes del amanecer Yo le dije a mi compadre Ahí le suena el celular Parece que es mi comadre Conteste no sea culón Mándela a chingar su madre ¿Dónde quedaron mis gotas? Mi cinto y mi treinta y ocho La hielera está vacía Ya no nos queda ni un ocho Las bolsas no tienen nada Ni una esquina de lavada Visteamos, nos embroncamos Loqueamos y hasta gritamos Las morras nos las clavamos Y al rato nos las cambiamos Les tiramos sus tiliches Y amanecimos visteando biches Les tiramos sus tiliches Y amanecimos visteando biches La hielera está vacía La hielera está vacía La hielera está vacía La hielera está vacía Y amanecimos visteando biches